Música Acabo de llegar al aeropuerto de Kaneda en Tokio Perdón por esta chamarra tan grande, pero mi vuelo hizo Oscar en Canadá Y pues ahí se hace mucho frío Y voy a apagar la cámara porque creo que no se puede grabar aquí, pero ahí estamos Bueno amigos, pues vamos por lo principal Necesito tener internet en mi teléfono, así que vamos a comprar una SIM Ahí están los precios Yo creo que voy a comprar esta 7 días Y bien, ya acabo de comprar megas para poder tener internet Ya me urge salir de aquí, en serio me siento así Fueron 13 horas de vuelo de Canadá a Tokio, Haneda Y ahorita tengo que tomar el tren Al lugar donde voy es una hora Una hora y algo más o menos Así que todavía falta tiempo para llegar a mi destino Aquí es donde tengo que ir amigos A Shioji Me tuve que quitar la chamarra porque está muy grande Y me está dando calor Le puse esta ahorita Voy a comprar algo aquí ¿Dónde puedo tomar el tren para ir a Hashioji? Y así se dice Primero, por favor, voy a llevar la línea de Keikyo Ok Keikyo A la estación Shinagawa Gracias, traductor Gogle Sale a las 7.20 En la estación número 1 ¿Qué dice aquí? No, eso está bien chingón Ahí sí Estamos en Japón Esta pendeja que no es Me he dado cuenta Que si ahí dice que el autobús va a llegar a las 7.16 A las 7.16 llega Y si dice se va a ir a las 18 A esa hora se va El problema es que me quiero ir a echar una miada No sé si tengan baños El autobús No sé si tenga baños Pero si me voy a echar la miada Voy a regresar Y se me va el autobús Así que no estamos para eso ahorita Y súbanse a la diversión Ya llegué Estoy un poco Así como agitado Porque Tuve que subir las escaleras Ya voy a mi hotel Miren cómo se ve ¡Bonito! Yo me bajé aquí Pero no puedes caminar así Bueno de que se puede Tal vez se puede Pero Voy llegando apenas Y no quiero cagarla Un japonés estaba aquí Y en vez de hacer esto Se fue a rodear hasta allá Las escaleras La sube Y ahorita voy a bajar esa escalera Y me voy para allá Se siente muy bien el clima Pensé que iba a ser más frío Pero no No sé si no es frío Ahorita voy a llegar al hotel Dejo mis maletas Y A dar la vuelta Y a comer algo O a ver que sale ahorita ¡Vámonos! Y ella es en la patada De niña ¡Viejo! Acabo de llegar al hotel Nomás que No voy a hacer ruido La habitación No la he visto todavía Así que Vamos a verla juntos Acabo de llegar a mi Mi habitación La habitación Está pero si bien chiquita Es solo para una persona Cambié de cámara Para que ustedes Lo puedan ver mejor Ya ves que con la GoPro Se ve así Y yo estoy grabando Con el teléfono Voy a apagarla mejor Bueno, ese es el Wi-Fi A ver ¿Y esto qué es? A ver Vamos a ver Ese es para hacerte un cafecito Sí Aquí le dices el agua Aquí lo calientes Aquí prende Prende Y se pone caliente Un cafecito Fíjense que tenía El pendiente de esto Es que en Europa Las entradas son diferentes Y tienes que comprar Un adaptador Y yo pensaba Que también aquí Necesitaba un adaptador Pero ya vi que no Esta es la luz del baño Y Bueno Y se queda ahí Una secadora Un teléfono Estornudar Y esto no sé qué sea El bote de la basura En ninguna vista Y ahorita voy a poner Mi laptop de aquí La dejo cargando Y me voy a comer algo Ah, mira desde que pelaban Las nalgas Mira Chiquitito Ya les dije Yo no hago popis Pero pues me siento Y digo A ver Le pico A ver Cómo se siente Nunca me he sentado Una de estas Creo que en la Ciudad de México Hay hoteles Que tienen Esta taza Supuestamente Vamos a picarle A estas nalguitas Que están aquí Vamos a ver A la verga Quita la pala A la pala Ah, ok Esto es lo que hace Que se caliente la taza Vamos a picarle Para que ustedes vean Cómo sale el agua a presión Hijo de la chingada Me mojó toda la bata El chingazo No va a la verga Yo pensaba que nomás salía así No, sale una pendejada Y casi te la mete por el culo A la verga Bueno Ya me voy a meter a bañar Solamente quería que ustedes vieran Cómo salía el agua a presión Y pues Imagínense nada más Cómo se siente Ay, papi Vamos a ir a Piso Spa Quiero que me hagan un masajito Y bueno, aquí que venden Una Pepsi Y lo demás No sé qué sea 130 yenes Quiero probar sopa Quiero probar Sushi Bueno, quiero probar Toda la comida japonesa Así que mira Esta pancita no se raja Mija Mira, las bicicletas No están amarradas Eso quiere decir que Aquí nos roban Hay algunas cosas que no voy a grabar Porque pues también quiero disfrutar del viaje Me quedé de ver con un amigo Que es mexicano Que está aquí Se llama Rafael Se los voy a presentar Hola, hola ¿Diles algo? Fui al 7-Eleven, güey A probar marcas Ajá Probé estas marcas, güey ¿Qué es esto, güey? Son los papas, güey Como rufles, güey ¿Y qué tal están, güey? Eh, pues prefiero los rufles, güey ¿Neta? Son lesbikers Y le traje un chocolate Ah, míralo Aquí tengo mi tarjeta Para el metro Es igual que la Ciudad de México, eh No sabía que esto era alcohol, eh Sí, es alcohol Es una bebida Tiene como 4% alcohol Ah, sí, 4 Parece refresco Ah, huevo, dije Aquí estamos en la estación del metro Y hay muchos centros comerciales Que venden perfumes, comida Todo, todo Relojes Te transbordas y... Algo casual Casual Compras un perfume Unos flores Un reloj Un reloj Un Rolex Agarras tu próximo vuelo Tu próximo vuelo Tu próximo destino Y vámonos Es el metro Es el metro Es la gente que va a chambear Cucú Por los torniquetes del metro Se pueden dar cuenta que no hay nada Fíjense, fíjense cómo va a pasar la tarjeta la gente Miren La gente nada más pasa con la tarjeta Le checa y ya No se cierran Fíjense, la gente cómo pasa Pásale, pásale Pásale, no sea culo No sea culo Fíjense Fíjense Mira Ya vieron No hay nada que cierre La haces así Para entrar Para salir Vuelves a checar Cuando sales Es cuando te cobran Así que es diferente Si te bajas en diferente estación Te van a cobrar un poquito más Un poquito menos Y así Me quedan 3550 yenes Igual Deberían ponerse una ciudad de México Si tu tarjeta no tiene dinero ¡Tum! Te cierra Te falta dinero, cabrón Debe ser al revés, ¿no? Debe estar cerrado Si no tienes dinero No se abre, ¿no? Y si tienes No se abre Aquí está al revés Si tienes dinero Pues vas a permanecer abierta Si no tienes Se te va a cerrar De prisa Esto está abierto En ti está Si quieres pasar la tarjeta Si no, tú no vas a la paz Pasa normal Ahorita se tiran a los trenes Para que los atropellen Ah, no manches Si es cierto Supuestamente aquí en Japón Si alguien Hace esa mamada De atirarse al metro Como en el DF Que en el DF también lo hacen La familia De la persona que se suicida Está Le debe dinero al gobierno Por haber hecho eso Porque Toda la gente Que iba para su trabajo Tuvo que llegar Tuvo que llegar tarde Hiciste que el gobierno Hiciera un trabajo Que no tenía que hacer Por las pendejadas De otra persona Yo digo que está bien, güey Si, güey Si te vas a matar Quítate la vida tú solo, güey Para que chingas El viaje de alguien, güey Pues que yo digo lo mismo Digo, verga Yo vengo temprano Voy a tomar mi vuelo Y resulta que a alguien Se le ocurre hacer una pendejada Y ¿Qué pasó? Pues ya perdí mi vuelo En la Ciudad de México Me tocó una vez, güey Hace como cuatro años El metro se paró Y la gente decía Ahí se mató a alguien Ahí se mató a alguien Y Se me hizo tarde, güey Duramos tres horas ahí, güey En lo que levantaban Otra cosa que aprendí aquí Es que todo es así O sea, tampoco así, ¿verdad? No te voy a acusar Es un árbol de sacudas Ay, qué bonito Ya nos está agarrando la lluvia, amigos Y también lo estoy grabando Con el teléfono Porque la GoPro Tiene muy poca carga Vine a esta plaza A comprar un cargador Para la GoPro Porque se me olvidó En el hotel Y pues Hay que cargarla Para seguir blogueando Porque vamos a estar dando vueltas Por todos los pueblos 15,000 yenes Está caro, güey Está caro Pero van a estar bien vergas Los audífonos Caralos, güey Mames, güey Siento su mirada, güey ¿Estás serious? Sí, se siente Y mueve la cabeza, güey Como yo ¿Cómo se basca? ¿Te habla mi compa? No sé si hable, güey Voltea a ver a mi compa No te hagas Arre, eh Me dejaste abajo Ándale, pues Ándale, cabrón Está bien Me gusta que te hagas El chistosito, cabrón, eh Adiós Es que está esta tienda Pero aquí me dice mi compa Que no hay cajero, güey Dice que tienes que dejar El dinero en una caja ¿Cómo está todo? Sí, hay como unas Este Pues un lugar donde pones el dinero Y pues ya te llevas tus cosas, güey Ah, mira Agarro mis cosas Se suma la cuenta Y dejo el dinero Así que no hay cajero Chingón Arigato Arigato Primero lo pides aquí, ¿no? Dos ¿Sale el ticket? ¿Sale el ticket? Y Vamos a reclamarlos Y nos dan los platillos, ¿no? Sí Le estoy haciendo así Y el cocinero Me dijo Oh, eres muy bueno Bueno, eso es lo que digo, ¿no? Sí, sí, sí Está bien que lo hacen así Le falta poco Porque son clavados Existe la revista 15-20 Y la revista de tú Y aquí Lo que rifa es esto, ¿eh? ¿Y qué? ¿Qué enseñan, güey? Los chichis Las tetas, las nalgas La panocha Esta la he visto en todos los 7-Eleven, güey ¿Qué tal está esa? Ese es un grupo de idols, güey Son como un grupo de cantantes, güey Ajá No sé si se encueren, lo dudo, güey Igual nada más se usan en serie ¿Pero para qué, güey? ¿Para jalársela o qué? No sé, güey No la he comprado, güey Ay, yo te vi jalándotela, güey En el dormitorio, ahí en la universidad, güey Y esto es como vanidades y ese pedo, ¿no? TV y novelas japonés, eh Aquí Que ya se compró De seguro, ¿qué dice? Ya se compró estos carros y la verga Y aquí ¡KONICHI, güey! Este, la versión japonesa Y aquí CD9 japonés Y este me voy a llevar ¿Y luego qué, güey? ¿Los calzones, qué, güey? Ahí te vamos por ellos, te vamos por ellos Vamos rumbo Akihabara A comprar los calzoncillos Aquí tiene que ir el dinero No se da el dinero de mano a mano ¿Hachipan? Eh, ¿sí, churui, oa, aji, oa? Chocleto Chocleto ¿Imo sabe maska, nao? ¿Imo? ¿Imo? ¿Imo, hay? 480円 es Ahí va el dinero ¿Sende, ¿dajjobe, deska? Ah, ¿de lejos, puta madre? Eso me dijo, eh ¿Fukuro va? Sí, sí, sí 500 Hachipan, el mío es este ¿no? Este no, el tuyo es el de acá güey. Este es de chocolate, está muy bueno, no que no, mira, un masajito, hasta que te hagas un masajito, mira, de aquí vamos a encontrar lo que buscamos, mira, 15 mil, mira, aceptan visa y Mastercard, mira. Pero esto es prostitución güey, porque la prostitución es ilegal en Japón, pero al hacerlo legal ellos te lo dicen como, te dan un baño, según esto, tomas un baño, te da el baño a la mujer, pero al final los terminas cogiendo. ¿Verdad que es el sueño? ¿El sueño de todos los gamers? Así es. Ah, venir para acá, está chingón, está muy bonito, miren cómo se ve, tecnología, huevos. Que las morras que te atienden están vestidas así, ¿no? Sí, no, es cierto restaurante. Y le metes mano ahí, ¿no? Eh, palera, eh, yo estoy pagando, mija, ¿verdad? Eh, por abajo de la... bueno, de verdad, la falta de ella. Uy, pues sí, que ver, como uno está pagando con un servicio, y así les voy a decir, quiero a mi puta. Ahorita vamos a entrar al lugar ese del masaje, ¿no? Del masaje, sí, sí, sí. De las morritas que daban su masajito acá, bien, bien rico. Vamos a ver si es cierto, a ver qué pasa. El Mario y el Luigi. ¿Está bien chivis? ¡Chivis! Esto vendría siendo como unos 250 pesos, más o menos. 200, 400. Y está nuevo, fíjense, aquí está el 64, eh. 64, nuevo. 4,800 yenes. Está nuevecito, eh. Controles para el GameCube. Estos son como unos 500 pesos, más o menos. Y fíjense, mira, el Zelda. ¡Ah, mira el Yoshi! Me acuerdo mucho de mi primo Gustavo, porque a él le gustaba mucho este juego, Kirby. Y este... Este Mario caro, güey, está bien cabrón, güey. Y está caro, eh. 390, que son como 100 pesos, arredita de 100. Había uno que costaba 100 yenes, que no son ni 50 pesos mexicanos, eh. Y nuevos, eh. No como en un Tiangri, que te los quieren dar como en 500 pesos, 700 baros. O de si es un juego acá muy exclusivo, como el Zelda, ¿qué? Ocarina. Ocarina. Este te los vienen dando como en 500, 700 baros, más o menos. Hay juegos, güey, que yo no sabía que existían, güey. Y están en versión japonesa. Está bien chingón. Estoy como niño chiquito, porque todas estas consolas son las que yo jugué cuando era un chamaco. Loret versión japonesa. Bueno, amigos, llegó a su final este video. Espero que les haya gustado. Me encuentro en el aeropuerto de Tokio, Haneda. Denle like, suscríbanse. Mañana voy a subir la otra parte, pero ahora sí, vense, güey. Verga, creo que aquí no puedo estar grabando. Es que no sube nada. ¿Cómo, verga? No, cabrón, si lo voy a subir mañana. Ahí están las imágenes. ¿Y qué pasa en las imágenes? En Japón hay algunos lugares donde te reciben unas morras vestidas como Danian Cat, pero con un pinche cuerpazo. Pinches chichis, eh. Nalgas, cabrón. Te sientan, tú no las puedes tocar. Se quitan el calzón enfrente de ti y te lo echan en una bolsa. Compras calzones usados. Bueno, hay máquinas donde compras calzones. Bueno, no les voy a contar más. De eso voy a tratar el próximo video. Estén atentos. Ya saben que yo soy el Grifo13. Le sacan, hombre, compa, que yo voy a andar sacando la verga.